Y empezamos. Recuerda, campeón, que estás en la Academia Brice, la mejor Academia de Sur del Perú, la Academia Brice Perú Virtual. Estamos en el curso de lenguaje, específicamente en el curso de lenguaje 2. Estamos en el curso de lenguaje 2, muchachos. Quien te habla es tu profesor Javier Oxacopa Cáceres. Y el temita que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema de la conjunción. Tema de conjunción. Listo. Entonces, la palabra conjunción, etimológicamente hablando, quiere decir unión. Unión. O sea que la conjunción, etimológicamente hablando, es aquella palabra que me va a servir para poder unir. Ya la conjunción. Entonces, une. ¿Qué une, profe? Puede unir palabras. Puede unir palabras. Sustantivo con sustantivo, adjetivo con adjetivo, sustantivo con adjetivo, etcétera. Ya, une palabras. También puede unir proposiciones. Puede unir proposiciones. Y aparte de eso, también puede unir oraciones. No es como otros conectores que tenemos, como la preposición o el adverbio, que solo unen palabra con palabra. La preposición, por ejemplo, une palabra con palabra. En cambio, la conjunción puede unir palabras, frases, proposiciones o cualquier unidad distinta a otra. Ya. Entonces, puede unir cualquier tipo de estructura lingüística. Ya sea palabra, sea proposición o sea oración. Y entonces, muchachos, eso hace la conjunción. Unir. Muy bien. Vamos a definir, en primer lugar, a ver, qué es la, qué es la, qué es la, la conjunción. Me dice, definición, sintácticamente hablando, para la sintaxis, decimos que la conjunción es aquella palabra que funciona como un nexo coordinante y nexo subordinante. Ya, la conjunción siempre funciona como nexo. Y puede ser coordinante o puede ser subordinante. Coordinante porque une estructuras del mismo nivel. Y subordinante porque une estructuras de diferente nivel. Una subordinada a la otra. Una dependiente de la otra. No es como la preposición. La preposición también es una, un conector, chicos, es un enlace, pero es un nexo subordinante, nada más. En cambio, la conjunción es un nexo bivalente. Tiene dos valores, coordinante y subordinante. Ya. Eso es para la sintaxis. Para la morfología. Para la morfología, decimos que la conjunción es una categoría invariable. Palabra invariable. Palabra invariable. ¿Por qué es invariable? Porque carece de accidentes gramaticales. No tiene género, no tiene número, no tiene persona, no tiene ninguna clase de morfema. No se le agrega nada. Por eso es invariable. Semánticamente hablando, decimos que la conjunción es una palabra no connotativa. O sea, porque carece de significado pleno. No tiene ningún valor por sí mismo. Ya no tiene valor por sí solo. Depende del contexto en el que se encuentre. Lexicológicamente hablando, decimos que es una palabra de inventario cerrado. ¿Por qué es inventario cerrado? Porque no se puede incorporar o no podemos crear nuevas conjunciones. Ya se han establecido qué palabras funcionan como conjunciones y no podemos agregar más a su inventario. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifican las conjunciones? Las conjunciones las vamos a clasificar de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos las conjunciones coordinantes. Acá están conjunciones coordinantes y también tenemos las conjunciones subordinantes. Conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes. Ya hemos dicho, las conjunciones coordinantes son aquellas que unen palabras del mismo nivel sintáctico. Ya ahí las tenemos. Palabras del mismo nivel sintáctico. ¿Cuáles son estas conjunciones coordinantes? Acá tenemos en primer lugar las copulativas. Tenemos las explicativas. Tenemos las distributivas, las adversativas y las distributivas. Esas son las cinco conjunciones coordinantes. Y también podríamos agregar a este grupito, le podríamos agregar las consecutivas. La gramática tradicional solo considera estas cinco coordinantes. Copulativas, explicativas, disyuntivas, adversativas y distributivas. Dentro de la gramática moderna también se incluye a las consecutivas. ¿Ya? Consecutivas o también llamadas ilativas. ¿Ya? Consecutivas o ilativas. ¿Listo? Muy bien. Esas son mis conjunciones coordinantes. Copulativas. Acá, si tú recuerdas, nosotros tenemos las palabritas i, e, e, ni, que, i, e, ni, que, i, e, ni, que. Tenemos esas palabritas. En las explicativas, tenemos a las palabritas, o sea, esto es, es decir, mejor dicho, en otras palabras, en otros términos, etc. Ya vamos a desarrollar cada una de estas por separado. Las disyuntivas. Acá, ¿quiénes teníamos? Tenemos a la palabrita o, a la palabrita u. Adversativas. Tenemos la palabrita pero, más, en pero, sin embargo, no obstante, aunque, si no. Las distributivas. ¿A quiénes tenemos acá? El ya, ya, el bien, bien, hora, hora, sea, sea. Y las explicativas, el o sea, es decir, esto es, mejor dicho, en otras palabras, en otros términos. Vamos a desarrollar cada una de estas. Estas son mis coordinantes. Y dentro de las conjunciones subordinantes, ¿a quiénes tenemos? Acá tenemos las subordinantes adverbiales. Ya, subordinantes adverbiales. O sea, que me van a señalar la función de un adverbio o de una circunstancia. ¿Ya? ¿A quiénes tenemos acá? En primer lugar, tenemos las subordinadas de lugar. Subordinantes de tiempo. Subordinantes de modo. Estas son las adverbiales. Me señalan lugar, tiempo, modo. ¿De ahí tenemos cuáles? Tenemos también las finales, las consecutivas, las comparativas, las concesivas, las condicionales y las causales. Todo esto lo vamos a desarrollar, ustedes no se preocupen. Este simplemente es el mapeo general. De todo el temita de conjunciones. ¿Lito, muchachos? Hasta ahí. Entonces, todo claro, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la definición y cómo se divide. En coordinantes y subordinantes. ¿Ya? Preguntas, dudas, hasta ahí, muchachos. Preguntas, dudas. Ninguna. Muy bien. Continuamos. Vamos a hablar, entonces, de las conjunciones coordinantes. Conjunciones coordinantes. Vamos a hablar de las copulativas. Conjunciones copulativas. Las conjunciones copulativas son aquellas que me expresan la idea de adición. Acá tengo disyuntivas, adversativas, explicativas, distributivas. ¿Ya? Empezamos por las copulativas. Son aquellas que me expresan la idea de adición. O sea, ¿qué quiere decir? Que sirven para aumentar información a una oración ya preexistente. Ya expresan la idea de adición. Aumentan información a otra oración. ¿Cuáles son estas conjunciones? Tenemos el i, e, ni, que. I, e, ni, que. El más importante de todos es i. La e viene a ser una variante de la i. ¿Qué? La ni es una conjunción copulativa negativa. Conjunción copulativa negativa. ¿Y el qué? Para que el qué sea copulativo tiene que equivaler a i. Entonces, veamos acá ejemplos. Yo digo, bailaremos y cantaremos. Bailaremos y cantaremos. En este caso, yo estoy haciendo uso, estoy haciendo uso de la conjunción, estoy haciendo uso de la conjunción i. Acá está, ¿no? Simplemente estoy aumentando información. Bailaremos y cantaremos. Nada más. ¿Ya? Bailaremos y cantaremos. La e. ¿Cuándo voy a utilizar la e? La e se va a utilizar cuando la siguiente palabra empieza con i. El conector no puede ser i. En ese caso, se cambia la e por la i. Para evitar, ¿qué cosa? La cacofonía. Entonces, acá yo digo, manda a Carlos e Inés. Manda a Carlos e Inés. Yo acá no puedo poner i porque se estaría produciendo cacofonía. Yo no puedo decir Carlos e Inés. A eso se llama cacofonía. Encuentro de dos vocales que tienen la misma fuerza y el mismo sonido. ¿Se da cuenta? Entonces, para evitar esa cacofonía es que yo estoy utilizando la e en vez de la i. Es una variante de la i. ¿Ya? Manda a Carlos e Inés. Eso sería lo correcto. Ahora, ni. La conjunción ni. La conjunción ni es un conector negativo. Para poder utilizar la conjunción ni, siempre vamos a utilizar o vamos a requerir una oración negativa previa. En este caso, yo digo, por ejemplo, fue Carlos e Inés. Esta oración que ustedes ven acá, chicos, no tiene sentido. Fue Carlos ni Inés. Acá tengo el conector ni. Pero carece de sentido. Es incoherente. Fue Carlos ni Inés. Entonces, para que tenga coherencia esto, la proposición anterior, la oración anterior, tiene que ser negativa. Entonces, acá yo debo poner acá. No. No. No fue Carlos ni Inés. Siempre la oración previa, la proposición previa, tiene que ser negativa. En vez del no, puedo poner ni. Ni fue Carlos ni Inés. Pero este primer ni equivale a no. Solo se cuenta como uno solo. Nada más. No fue Carlos ni Inés. La conjunción que es un nexo coordinante y también puede ser un nexo subordinante. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que es un nexo, de que vendría a ser un nexo copulativo? Para que el que sea copulativo, chicos, tiene que equivaler a I. Yo digo, por ejemplo, acá, a ver, todos los días llama. Todos los días llama que llama. Tu ex, ¿no? Mira, todos los días llama que llama. En este caso, este que sí es un conector explicativo, un conector copulativo. ¿Por qué? Porque equivale a I. Yo lo puedo reemplazar por I. Todos los días llama y llama. Todos los días llama que llama. Te das cuenta que es lo mismo. Pero si yo digo, por ejemplo, dijo, dijo que llamaría. A ver, díganme, chicos, ese que es o no es copulativo. Díganme ustedes. Este que es o no es copulativo. No es copulativo, si es o no. No, profe, no es copulativo. ¿Por qué? Porque no equivale a I, pues. Yo no puedo decir dijo y llamaría. No tiene sentido, si es o no. Este vendría a ser una conjunción subordinante. ¿Ya? Te das cuenta. Entonces, para que el que sea copulativo tiene que equivaler a I. ¿Listo? Ahora, expresiones tales como. A ver, tú me vas a decir si está bien o está mal lo que estoy poniendo. ¿Qué pasa si yo te digo? Oye, ¿sabes que en la sabana africana nosotros encontramos leones? Encontramos leones y hienas. Leones y hienas. Díganme, chicos, ¿está bien o está mal redactada? Si digo leones y hienas. ¿Está bien o está mal? No se va a producir el cambio de E por I cuando la palabra que viene, que le sigue, que viene después, empieza con la sílaba Y. Si empieza con la sílaba Y, yo, esta conjunción y no se cambia por E. No voy a decir pues leones y hienas. Ahí no se produce el cambio. ¿Ya? Cuando la siguiente palabra empieza con la sílaba Y, yo. ¿Ya? Ahí no se produce el cambio. O sea que esto es correcto. Eso es correcto. Ahí no se produce el cambio. A ver, siguiente casito. Si yo te digo, por ejemplo, en una expresión Y Y Inés Y Inés ¿Qué fue? ¿Qué fue? A ver, ahí, chicos, ¿está bien o no está? ¿O está mal utilizado? ¿Qué dicen ustedes? Está mal. ¿Bien o mal? Mal, profe. Mal, dice. Ya. Cuando ustedes vean que la Y está en posición inicial absoluta. ¿Qué es posición inicial absoluta? O sea, cuando empieza una oración, cuando empieza una nueva proposición, un nuevo enunciado. Ahí no se produce el cambio de E por I. Así, mire, así la siguiente palabra empieza con I. No se produce el cambio. ¿Qué suena peor? Es decir, E Inés ¿Qué fue? O I Inés ¿Qué fue? ¿Se acuerdan? Entonces, acá este I tiene un carácter expresivo. Tiene un carácter expresivo. Entonces, en este caso, cuando está en posición inicial absoluta, chicos, o sea, inicia una oración, inicia una exclamación, algo, ahí no se produce el cambio. Ese uso es correcto. ¿Ya? Ahí no se produce el cambio. ¿Quedó claro, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo claro. Todo claro. Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar de las disyuntivas. Las conjunciones disyuntivas son aquellas que me expresan opción. Me expresan opción. O sea, o es una cosa o es otra, ¿no? ¿Cuáles son los conectores? O, U, o bien. O, U, o bien. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, ¿le vas a Perú o Paraguay? ¿Le vas a Perú o Paraguay? Paraguay. ¿A quién apoyas? ¿A Perú o Paraguay? Tienes que elegir entre esta opción o esta opción. La conjunción O, entonces, chicos, me expresa opción. Me da a elegir entre dos. ¿Ya? ¿Y cuándo voy a utilizar la U? La U voy a utilizar, profe, cuando la siguiente palabra empieza con O. ¿Para evitar qué cosa? La cacofonía. ¿Ya? Para evitar la cacofonía. Listo. Ahora mira acá. Mira, yo tengo acá las palabritas bien, bien. Si tú ves el ya, ya, el bien, bien, también pueden ser conectores disyuntivos. El ya, ya, el bien, bien. Mira, acá tengo yo el bien, bien. Entonces, ¿cuándo el bien, bien va a ser considerado disyuntivo? Cuando me exprese opción. En esta oración yo digo, bien entras ahora, bien te mueres de frío. En este caso, chicos, me está dando una opción. O sucede esto, o haces esto, o pasa esto, es una opción. O haces esto, o te pasa esto. Te das cuenta. Y esto yo lo puedo reemplazar por O. Este bien equivale a O. ¿Sí o no? Entonces, reemplazando yo puedo decir, o entras ahora o te mueres de frío. Elige. O entras ahora o te mueres de frío. O bien entras ahora o bien te mueres de frío. En este caso, este bien, bien, no va a ser un disyuntivo, sino va a ser un disyuntivo, porque me expresa opción. ¿Listo? Entonces, hay que tener cuidado en este caso, ¿ya? Hay que tener cuidado. Tiene que empezar siempre opción. Siempre opción. De ahí tenemos los adversativos. Los adversativos me expresan la idea de oposición. Me expresan la idea de oposición. ¿Qué quiere decir? La segunda, voy a tener dos proposiciones. La segunda proposición se opone a la lógica de la primera proposición. Se opone. ¿Ya? ¿Cuáles son mis conectores adversativos? Acá tenemos el pero, más, en pero, sin embargo, no obstante, aunque, si no. Pero, más, en pero, sin embargo, no obstante, aunque, si no. Veamos el ejemplo. Llegó a la fiesta, aunque no saludó a nadie. Llegó a la fiesta, aunque no saludó a nadie. Mira, tengo dos proposiciones. Tengo la, la proposición, llegó a la fiesta. Primera proposición. Segunda proposición, no saludó a nadie. Son dos proposiciones. Estas dos proposiciones están siendo unidas por la conjunción aunque. Ahí está. Ahora, llegó a la fiesta. Lo lógico que es que cuando tú llegues a una fiesta, saludes. Es lo lógico, ¿sí o no? Pero dice, mira, la segunda proposición, no saludó a nadie. Se está oponiendo a esa lógica. Entonces, como hay una oposición, le tengo que poner un conector adversativo. Este, aunque, equivale a pero, ¿sí o no? El conector adversativo, por excelencia, es pero. Cualquiera de los conectores tiene que equivaler a pero. Llegó a la fiesta, pero no saludó a nadie. Es adversativo. No nos vamos a confundir, porque también hay un conector, el aunque, el aunque, más que todo, también puede ser concesivo. Puede ser concesivo. Entonces, si yo digo acá en oración, digo, por ejemplo, eh, iré a la fiesta, mira acá, iré a la fiesta, iré a la fiesta, aunque, aunque esté lloviendo. Iré a la fiesta, aunque esté lloviendo. A ver, dígame, chicos, acá, ese aunque, este aunque, es adversativo, o no es adversativo. No es, profe. No es. No es. ¿Por qué, profe? Porque no lo podemos usar por pero. Iré a la fiesta, aunque esté lloviendo, pero esté lloviendo. Este esté lloviendo, es una dificultad, o es una oposición. ¿Qué sería? Dificultad. Dificultad. Es una dificultad. Entonces, cuando señala dificultad, acá señala dificultad, no es oposición, es una dificultad. Acá sería un, una subordinante concesivo. ¿Ya? Entonces, para que ese aunque, sea adversativo, tiene, que equivaler a pero. Si no equivale a pero, quiere decir, que es una concesivo. No es adversativo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué distingas, el aunque adversativo, del aunque concesivo? Muy bien. Tenemos las explicativas. Explicativas. Las explicativas, ¿explicación qué es? Las explicativas, señalan la idea de aclaración. Aclaración. La segunda proposición, aclara la primera. Repite lo que dice la primera. Nada más que con distintas palabras. ¿Cuáles son mis conectores explicativos? O sea, es decir, esto es, mejor dicho, en otras palabras. Son mis conectores explicativos. Entonces, mira, yo digo acá, nosotros somos omnívoros. Somos omnívoros. Primera proposición. Segunda proposición. Comemos de todo. Díganme, chicos, estas dos proposiciones. La segunda, aclara la primera, que dice que son omnívoros o no. ¿Me está aclarando? Sí, ¿no? La aclara. Sí. Dice lo mismo, pero con distintas palabras. Esa es una aclaración. Esa es una explicación. Entonces, cuando yo vea dos proposiciones que digan lo mismo, tengo que poner un conector explicativo. Acá muchos se confunden cuando hacen, por ejemplo, conectores lógicos en razonamiento verbal. Se confunden porque le ponen acá un causativo, le ponen un conector de finalidad. Y eso está mal. Es incorrecto. Entonces, si yo veo que hay dos proposiciones que dicen lo mismo, el conector que tiene que ir en el medio es un explicativo. Entonces, acá, ¿qué voy a decir? Nosotros somos omnívoros. O sea, comemos de todo. Es decir, comemos de todo. Mejor dicho, comemos de todo. En otras palabras, comemos de todo. Ese es el conector que tengo que utilizar. ¿Ya? De esa manera se utilizan los conectores adecuados. Tienes que ver la relación lógica que hay entre las proposiciones o los enunciados. ¿Listo? A ver, si yo digo, por ejemplo, estudié mucho. A ver, vamos a ver esta oración. Estudié mucho. O sea, ingresaré. Díganme, chicos, ¿ahí está bien utilizado el conector explicativo o no? No. No, está mal. Está mal, ¿sí o no? ¿Por qué, mi profe? Porque este ingresaré no explica, no es una aclaración de esto. ¿Acaso es lo mismo? No está explicando, no está aclarando nada. No tengo por qué ponerle aquel O sea. ¿Te das cuenta? Acá debería poner en consecuencia ingresaré, por lo tanto, ingresaré, entonces ingresaré. Un consecutivo, porque esta es la consecuencia de esto. Pero no le puedo poner un conector, un conector explicativo, ya, cuando no corresponde. Muy bien. Y ahí tenemos los distributivos. Distributivo. Los distributivos son aquellos que me señalan la idea de alternancia. Expresan la idea de alternancia. ¿Qué quiere decir? Primero sucede una cosa, después sucede otra. Primero una cosa y después sucede otra. Ya expresan idea de alternancia. ¿Cuáles son los conectores? Ya, ya, bien, bien, hora, hora, sea, sea, unos otros, alguno, ninguno, etcétera. Entonces, veamos. Acá voy a poner yo el ejemplo y digo, mira, a ver, digo, acá voy a decir, ya, mira, ya sale el sol, ya sale el sol, ya se nubla, ya sale el sol, ya se oculta. En este caso, chicos, podría decir que este ya, ya es opción. No, sí o no, porque yo no puedo elegir entre esto y esto. En este caso, estoy hablando yo de qué? de dos hechos que se alternan. Primero uno, después otro. Un momento sale el sol, otro momento se oculta. Un momento sale el sol, otro momento se oculta. Te das cuenta. Te das cuenta. Entonces, ahí se utiliza. Ya llegas a la casa, ya te pones a cocinar. ¿Qué me está diciendo? O puedo decir, bien llegas a casa, bien te pones a cocinar. Para distinguir, mira este ejemplo que tenemos acá. Acá yo digo, bien, bien llegas a casa, o bien llegas, ahí está, bien llegas, bien cocinas. Acá, chicos, ese bien, bien, señala opción o señala alternancia. Este bien, bien, ¿qué señala? Alternancia. Alternancia, porque no es opción. No me están dando a elegir, a ver, o llego a mi casa o cocino. No me está dando a elegir entre las dos cosas. Me está diciendo que bien llego a la casa, en un momento llego a la casa, inmediatamente me pongo a cocinar. Acá es alternancia de tiempos. No es opción. No es como acá. Acá no me está diciendo primero entro y después me muero de frío. No. Acá sí sería la opción. En cambio, acá señala que primero sucede esto, después esto. Primero esto, después esto. Hasta ahí, chicos, todo claro. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Preguntas, ninguna. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Estas son las conjunciones coordinantes. Ahora vamos a hablar de las conjunciones subordinantes. Las conjunciones subordinantes unen proposiciones de distinto nivel. Acá tenemos conjunciones de lugar. Son las que me pesan. no donde van a responder a la pregunta donde. Las conjunciones de tiempo responden a la pregunta cuando. Conjunciones de modo responden a la pregunta como. Tenemos las causales. Ya tenemos también las causales. La que me señalan causa de algo. Las finales, las que me señalan finalidad. La finalidad de algo. Las condicionales, las que señalan una condición para realizar algo. Las concesivas, las que me señalan dificultad de la acción. Dificultad de la acción. Tenemos las consecutivas, las que me señalan consecuencia. Tenemos las completivas, las que me introducen complementos. Introducen complementos. Y tenemos las comparativas. Listo. Vamos a ver. Las de lugar, tiempo y modo. Son fáciles de reconocer porque siempre se van a relacionar con el conector donde. Donde. Entonces, conjunciones de lugar. Donde, de donde, en donde, a donde, por donde, desde donde, etc. Son conjunciones todas relacionadas con la palabra lugar. Donde. Con la palabra donde. Conjunciones de tiempo. Acá tenemos cuando, mientras, apenas, en cuanto, antes de que. Ya, cuando, mientras, apenas, en cuanto, antes de que. De modo, se relacionan con la palabrita como. Siempre con la palabrita como. Como, como que, tal como, según, según que, como si. son conectores de modo. Ya, de modo. Y ahí tenemos las causales. Señalan causa. De memoria, chicos, trata de aprenderte de memoria todo lo que estoy haciendo. Ya, las causales. Señalan causalidad. ¿Cuáles son? Tenemos acá el por qué, ya que, puesto que, dado que, el como. Por qué, ya que, puesto que, dado que, como. Las finales, de finalidad. Acá tenemos a qué, para qué, a fin de qué, con el objeto de aquí. A qué, para qué, a fin de qué, con el objeto de aquí. Son mis conectores finales. A qué, para qué, a fin de qué, con el objeto de aquí. Tenemos las condicionales. ¿Cuáles son las condicionales? Sí, cómo, con tal que, siempre que, a menos que. Sí, cómo, con tal que, siempre que, a menos que. Si, como, con tal, que, siempre, que, a menos, que. Ya tenemos las concesivas, las concesivas, las que señalan dificultad, aunque, aun cuando, por más que, a pesar de que, aunque, aun cuando, por más que, a pesar de que, aunque, aun cuando, por más que, a pesar de que. Tenemos las consecutivas, señalan consecuencia. ¿Cuáles son estas? Tan, tanto, que, tan, que, tal, que. También le puedo agregar un adverbio de intensidad, más el que. Ya, pero lo más usuales son estos. Tanto, que, tan, que, tal, que. Ya. En este caso, también vamos a distinguir las consecutivas y lativas. Hemos dicho que las consecutivas y lativas, la gramática moderna las considera como coordinantes, y la gramática tradicional la considera como subordinantes. Entonces, ¿cuáles son los oscilativos? Pero no son los mismos, son distintos conectores. ¿Los oscilativos cuáles son? Acá tenemos, luego. La palabrita, luego. Entonces. Luego. Entonces. Por lo tanto. Por ende. Por ende. Por lo tanto. En consecuencia. Esos son mis conectores consecutivos y lativos. Ya, y lativos. Luego, entonces, por ende. Por lo tanto. Y los demás son consecutivos resultativos. Son subordinantes. Los y lativos, chicos, la gramática moderna los considera coordinantes. Y estos son los consecutivos subordinantes. Estos son los subordinantes. Tanto que, tan que, tal que. Tanto que, tan que, tal que, tal que. Ya. Son distintos. Y ahí los completivos. Tenemos el que y el si. Que y el si. Que me ayudan a introducir objetos directos y objetos indirectos. Y los comparativos. Lo que me ayuda a comparar, ¿no? Acuérdate acá. El más. Más que. Tenemos el menos que. Menos que. El tan como. El como simplemente. Etcétera. Como que. Tan como. Etcétera. Listo. Estos son mis conectores comparativos. Entonces. Trata de aprenderte los de memoria. Ya. Estas conjunciones. Forman oraciones compuestas subordinantes. Ya recuerda. Estos conectores subordinantes. Forman oraciones compuestas subordinantes. Oraciones compuestas subordinantes. Muy bien, muchachos. Estos son mis conectores. Hasta ahí. Alguna pregunta. Alguna duda. Preguntas, dudas. Ninguna. A ver. Veamos. Veamos. Acá me dice. A ver. La oración. Si yo digo. Como no. Como no. Ingresaste. Como no ingresaste. Como no ingresaste. No viajarás. A ver. Dígame acá. El como. Eh. Qué conectores. Como no ingresaste. No viajarás. A ver. Qué conectores. Es. No por el hecho de que sea como. Es de modo. El como puede tener bastantes valores. Qué conectores acá el como, chicos. Causal. Causal. Muy bien. Acá el como es causal. ¿Por qué, profesor? Porque equivale a por qué. Equivale a por qué en este caso. Porque no ingresaste. No viajarás. ¿Por qué no viajarás? Porque no ingresaste. Te das cuenta. Acá. Este como. Este causa. A ver. Otro ejemplo. A ver. Como te dice la tóxica. Dice así, ¿no? Oye. Como no me llames. Como no me llames. Como no me llames. Me enojo contigo. En este caso. El como. Qué conector será. El inicio. Acá. ¿Qué sería? Sería condicional. ¿Sí o no? Claro. Acá sería una condicional. Condicional. ¿Por qué, profesor? Porque cuál es la condición para que se enoje? Que no me llame. Te das cuenta. Acá hay una condición. Si no me llamas, me enojo. Si no me llamas, me enojo. Te das cuenta. La condición para que se enoje es que no le llame. Acá es condición. A ver. Pongámosla. Cambiamos la figura. Si yo digo. Eres. Eres. No. Vamos a poner acá. Vamos a encontrar ese ejemplo. Voy a poner. A ver. Dime. Dime. ¿Cómo te llamas? Dime. ¿Cómo te llamas? En este caso, este ¿cómo? ¿Qué será? No puede ser. Causal. De modo. No puede ser condicional. De modo. Para que sea de modo, tiene que responder a la pregunta ¿cómo? A ver. ¿Cómo me dices? ¿Cómo te llamas? No. ¿Sí o no? En este caso, este ¿cómo? ¿Qué me está introduciendo? Un objeto directo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que me dices? ¿Qué es lo que me dices? ¿Cómo te llamas? Acá está introduciendo una proposición subordinada de objeto directo. Me está introduciendo el objeto directo. Entonces, cuando introduce al objeto directo, este ¿cómo? Vendría a ser un completivo. Esta es una conjunción completiva. La completiva. La completiva. La completiva. Porque me introduce un objeto directo. A ver, siguiente ejemplo. Si yo digo, hazlo, hazlo como te dijo. Acá el cómo, ¿qué será? El cómo, ¿qué será acá, chicos? ¿De modo? Acá sí es de modo. Acá sí es modal, ¿no? Acá sí es modal. ¿Por qué? Porque responde a la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te dijo? Acá sí es de modo. En este caso sería de modo. ¿Ya ven, muchachos? Entonces, hay varias palabritas que pueden ser de distintos, ¿no? De distintas. Se puede expresar distintas ideas. ¿Ya? A ver. Si yo digo, por ejemplo. A ver, digo acá la oración. Practicaron mucho. Practicaron. Mucho. Mucho. Por ello. Por ello. Ganaron el partido. En este caso, ¿qué conector estoy encontrando? ¿Cuál sería el conector, chicos? ¿Y de qué tipo sería? ¿Cuál sería el conector? Por ello. Por ello. ¿Sí o no? El conector es por ello. ¿Ya? Por ello. Por ello ganaron el partido. Este es el conector. ¿Qué conector sería? ¿Qué me señala acá? Causa. Causa o consecuencia. Consecuencia. Practicaron mucho. Por lo tanto. Por lo tanto. Por lo tanto. Ganaron el partido. Este ganaron el partido. Es la consecuencia de practicar mucho. Entonces, practicaron mucho. Por lo tanto, ganaron el partido. Por ende, ganaron el partido. En consecuencia, ganaron el partido. Entonces, ganaron el partido. Entonces, acá estamos ante una conjunción. Una conjunción. Sería consecutiva. ¿Cómo sería? ¿Consecutiva y lativa o consecutiva resultativa? Y lativa. Y lativa. Muy bien. Este sería una y lativa. Sería una y lativa. Sería una y lativa. Muy bien, muchachos. A ver, otro ejemplito. A ver. Aunque. Aunque. Aunque te maquilles. Aunque te maquilles. Aunque te maquilles. Nada cambiará. Ahí está. A ver, acá. ¿Qué conector tengo? ¿Qué conector tengo? ¿Qué tipo de conjunción tenemos ahí? ¿Consecutiva? ¿Consecutivo? Concesivo. No podría ser adversativo, ¿no? Porque no lo podría reempezar por pero. Si este aunque equivale a a pesar de qué, ¿no? Si el aunque equivale a decir a pesar de que te maquilles, nada cambiará. Ah, entonces, este vendría a ser un concesivo. Recuerda, si equivale a pero, es adversativo. Si equivale a pesar de que, ahí sería un concesivo, ¿ya? Entonces, acá equivale a pesar de que. Listo. Muy bien, muchachos. Hasta ahí. Preguntas, dudas que tengan. Todo muy bien, profe. Todo claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchachos, con eso hemos terminado la clasecita del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Y que todas sus dudas se hayan quedado resueltas. ¿Listo, muchachos? No hay preguntas, no hay dudas. Las anteriores clases, chicos. A ver, vamos a, con esto vamos a terminar la clase. Las anteriores...